Marta Sagún, una de las personas más viles en la política mexicana, una persona ruin que ha aprovechado su organización para bajar millones de pesos de los mexicanos, tiene un plan maestro para proteger la libertad de Vicente Fox, ahora que lo están buscando por el caso de García Luna, y tiene un plan maestro para proteger el dinero de su hijo mayor que se ha ganado estafando con dinero con empresas petroleras en Estados Unidos. Así que todos los detalles del plan maestro de Marta Sagún para salvar la libertad de Fox y de su hijo, te los traigo aquí, el México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha, mi nombre es Christopher Arroyo, te invito por favor a que te suscribas a nuestro canal, a esta gran familia que ya tiene más de 100 mil suscriptores. Vamos a entrar directamente con la información porque resulta que ahora que le giraron una orden de aprehensión al hijo mayor de Marta Sagún y al hijastro de Vicente Fox, pues Martita teme de que le quiten sus cosas, así que ahora que esté encerrado este joven, pues ya no tan joven, también pretende encerrar a Vicente Fox en un manicomio. Pero vamos a ver primero la información sobre el hijo de Marta Sagún, por qué lo están buscando en Estados Unidos, por qué le giraron esta orden de aprehensión. Resulta que pues ya giraron esta orden de aprehensión al hijo de Marta Sagún en Estados Unidos, al hijastro de Fox. Manuel Vibriesca, hijo mayor de Marta Sagún y su primer esposo Manuel Vibriesca, quien perdió la vida el pasado 26 de junio de 2018, es buscado por la justicia norteamericana. Una noticia de que la Corte de Distrito Sur de California, dirigida por el juez John A. Houston, le imputó cuatro cargos al hijastro del expresidente de México, Vicente Fox, por presunto fraude electrónico, conspiración, complicidad y encubrimiento. Además, la responsable de iniciar una denuncia fue la fiscal Karen P. Hewitt y la acusación recayó en la corte del juez John A. Houston. Además, se hace hincapié donde se recuerda que México, entre 2005 y 2006, la Cámara de Diputados investigó los presuntos actos de corrupción de Manuel Vibriesca Sagún y de su hermano Jorge Alberto. Los hermanos Vibriesca Sagún son señalados, supuestamente, por actuar y con confirmación privilegiada, como intermediarios de las empresas Oceanografía y Arrendadora de Ocean para la obtención de importantes contratos con Pemex, exploración y corrupción. Sin embargo, no es la primera vez que exigirá una orden de aprehensión en contra de Vibriesca en Estados Unidos, ya que el 10 de octubre de 2012, la misma corte y el mismo juez sentenciaron con tres años de libertad condicional y el pago de 75 mil dólares al hijo de Marta Sagún por fraude el North Gas y Centennial, dos empresas gaseras de los Estados Unidos, ante las cuales se presentó como dueño de México Gas y les vendió gas LP a sobreprecio. Pues, sin duda alguna, este hombre se las ingenió para aprovecharse de la posición social de su padrastro, de Vicente Fox, para hacer negocios importantes con el petróleo de México. Además de que también se le está relacionado con el juicio que está llevando un tal Zambada en Estados Unidos y que dicen que los depósitos que le hacía la organización dirigida por Zambada o por Guzmán se le hacían a Vibriesca y, entre otras cosas, en una triangulación a la organización de Vicente Fox. Y esto, pues, ya está alertando a Marta Sagún, quien está buscando la manera de proteger el patrimonio de su hijo mayor y de quedarse con la mayor cantidad de dinero posible. Y está inventando que Vicente Fox, o, pues, no se se invente, porque ya hemos visto que sí, a veces, como que sí se le gira la canica, como dicen. Está diciendo que Vicente Fox ya debe ser internado de urgencia en un manicomio. Así es como Marta Sagún intentaría proteger, número uno, el patrimonio de su hijo mayor. Y, número dos, estaría intentando proteger a Vicente Fox de que, pues, le levantaran cargos en Estados Unidos por declararlo inestable mentalmente y se estaría asegurando la protección del dinero que generó. Marta Sagún es una persona muy astuta. Así que, pues, vamos a ver lo que dice esta nota al respecto de Marta Sagún y sus intenciones de meterlo a el psiquiátrico. Marta Sagún pide ayuda para internar a Vicente Fox en psiquiátrico. Ya no hay quien soporte al pobrecito Chente, dice Marta Sagún. Luego de publicar en Twitter varios mensajes llenos de incoherencias, diversos medios pusieron en duda, por supuesto, la salud del estado mental del expresidente Vicente Fox Quesada. Pues hace meses ha dejado claro que su padecimiento se ha ido grabando con el paso del tiempo. Y es que en su cuenta de Twitter, el guanajuatense ha dejado claro desde que López Obrador fue elegido como presidente, no ha podido dormir bien y todo el día es un tormento, pues no encuentra qué más tuitear y se puede poner a los mexicanos en su contra. Por ello, su esposa Marta Sagún hizo público un escrito en el que expone lo complicado que ha sido vivir en estos años con el mandatario, así como una petición que busca el apoyo de los políticos mexicanos para lograr internarlo en un hospital psiquiátrico. Pues ahora resulta que todo esto se acomoda, porque Marta Sagún, pues ya que va a estar su hijo y sus propiedades vigiladas por el juzgado de Estados Unidos, ya que va a estar en la mira de todos, ahora pretende que Vicente Fox también vaya al manicomio para cuidar dos pájaros de un tiro. El primero, cuidar que no encarcelen a Vicente Fox en Estados Unidos y segundo, poner a salvo la fortuna que a lo largo de los años han amasado. Y te voy a platicar cómo es que han hecho estas triangulaciones entre su organización y los distintos gobiernos. Resulta que la fundación de Martita, la Santa Marta, la buenísima persona, finísima persona, disfruta del lujo y glamour, y aparte no transparenta los recursos que reciben. Mediante esta organización también recibió millones de pesos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, por eso Vicente Fox le dio su apoyo en su momento al quien fuera el presidente de México de 2012 a 2018. El día 30 de septiembre, distintos medios de comunicación informaron que la ex primera dama, Marta Sagún Jiménez, esposa de Vicente Fox Cezada, se encuentra en el foco de atención, ya que los eventos que organiza su fundación Vamos México Hace, pretenden destacar por sus aspiraciones al lujo y al glamour de las clases privilegiadas. Sin embargo, se reporta muy poco de lo que esta organización civil recauda. De acuerdo con lo referido por el diario, sin embargo, la esposa del expresidente mexicano ha aparecido en decenas de fotografías posando con diseñadores de alta costura, entre ellos Agatha Ruiz de la Prada, celebridades como la cantante Filipa Jordano y otras personalizados y otras personalidades. Todo para decir que ayudan a los mexicanos, a grupos vulnerables. Sin embargo, hasta el momento no hay reportes de la información financiera o de la transparencia a través de ninguno de los diversos canales de comunicación que cuenta la organización civil y la red. Pese a que Vicente Fox ha asegurado que no tiene dinero y que incluso es pobre, en las imágenes del estilo de vida de la pareja se dista mucho de la presunta realidad por las celebraciones que organiza. Recuerdan los ambientes de eventos como el Baile de la Rosa llevado a cabo por los príncipes de Mónaco en beneficio de la fundación Kelly. Aquí tenemos a Vicente Fox y a Marta Sahagún posando con distintas personalidades. Por cierto, no se le ve loco al presidente, pero bueno, estarían aprovechando para esta situación para proteger su patrimonio. El Ayuntamiento de San Miguel de Allende promueve donación de tierras a Vicente Fox a través de una de sus fundaciones. Faltaba más que el gobierno de Peña Nieto le otorgó distintas cantidades millonarias a esta organización y ahora también el gobierno municipal de San Miguel de Allende promueve que le donen terrenos a la organización de Vicente Fox. Aquí tenemos a Marta Sahagún muy bien vestida con dinero. No sabemos si salió de su fundación o de las organizaciones delincuenciales o si salió del dinero de los mexicanos o del dinero que le dio Peña Nieto. Lo cierto es que está muy cerca de que la justicia norteamericana le quite sus cosas por medio de su hijo, quien está enfrentando un juicio en Estados Unidos, quien enfrenta una nueva orden de aprehensión, que se las quiten por otro frente, que es por el frente de García Luna, quien está vinculadísimo a Vicente Fox, o que se las quiten aquí por la falta de transparencia de recursos de su organización. Así que bueno, llegamos al final de este video. Como siempre te quiero agradecer por tus comentarios, por tu me gusta y sobre todo cada vez que compartes nuestros videos porque así llegamos cada vez a más personas. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México el marcha. Mi nombre es Cristófer Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!